No queremos decir que lo vamos a hacer porque realmente no hemos ponderado todavía las inversiones que la municipalidad debería cumplimentar. Pero sí, lo que sí decimos es que vamos a avanzar en primer lugar en lo que ya está expropiado. Es decir, hay sectores que están expropiados, a veces hay cuadras que son bastante importantes, casi enteras las cuadras, y vamos a aprovechar ese espacio. Los vecinos realmente no se pueden quejar, no se pueden quejar porque lo conocen a esto de muchísimos años atrás. Lo único que estamos queriendo es avanzar un poco más rápido de lo que se ha avanzado. Llevamos más de 100 años, ¿de qué no podemos quejar? 100 años. Cualquier persona que ha comprado una propiedad ahí sabe que hay una restricción o que va a haber una restricción. Lo digo con la mejor de las buenas voluntades, la municipalidad no va a avanzar quitándole nada a nadie, avanzará en principio si llegamos a un acuerdo con la conformidad del propietario. Y si no se llega a un acuerdo habrá que hacer una expropiación. Pero desde ya, nosotros trabajamos juntos con los vecinos. Lo primero que vamos a hacer es ir vecino por vecino a los ya expropiados para explicarles lo que vamos a hacer. Estamos elaborando un proyecto para cada zona y con conformidad de ello vamos a empezar a demoler las divisiones, digamos, de casa a casa, para ampliar esa zona y que todos los vecinos de la ciudad puedan aprovechar un espacio que ya es municipal y ya es desde hace muchísimos años. Esto ya pertenecía al municipio, solo se trata de ejecutar concretamente. Exactamente, esa es una etapa, digamos, la primera etapa. La segunda etapa es completar la afectación a todas las viviendas, digamos, de esa manera podemos incluso agrandar la calzada.